Si quieres evitar cortes cuando estás viendo contenido en streaming, estás viendo IPTV, estás viendo Kodi en tu TV Box o Smart TV, quédate porque lo que te voy a contar en este vídeo puede que te interese. Comenzamos. Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, lo que muchas operadoras nos ofrecen cuando las llamamos y las decimos que tenemos cortes en nuestra conexión, que tenemos bajas velocidades vía Wi-Fi, normalmente nos dicen que tenemos que contratar un paquete con mayor ancho de banda, algo completamente absurdo, o también nos pueden ofrecer su nuevo router con Wi-Fi 6, algo que tampoco es gratis y es un dispositivo que está ligado a la compañía. Es decir, si el día de mañana queremos cambiar de compañía, ese router que hemos pagado no nos va a servir para nada. Pero punto número uno, en la mayoría de los casos no necesitamos mayor ancho de banda, solamente necesitamos mayor estabilidad y una mejor cobertura Wi-Fi en nuestra casa. Y punto número dos, si aún no contamos con Wi-Fi 6, es altamente recomendable que cambiemos a esta nueva tecnología Wi-Fi por varios motivos. Con Wi-Fi 6 tenemos mayor velocidad Wi-Fi, pasando de los 80 MHz a 160 MHz, doblando de esta forma el ancho del canal. También tendremos mayor capacidad para conectar más dispositivos de manera simultánea. Muy importante, dado que cada vez tenemos más domótica, más dispositivos móviles, más televisores, electrodomésticos, etc. conectados a nuestra red. Y lo haremos de una forma mucho más eficiente y con una latencia muy muy inferior, gracias a la tecnología OFDMA. También tendremos menos conflicto con otras redes, gracias a la tecnología BSS Color, que lleva Wi-Fi 6. Y esto lo que hace es marcar las tramas de las redes de los vecinos, de manera que tu router puede ignorarlas. Además, si tenemos Wi-Fi 6, consumiremos menos energía, o al menos lo haremos de una forma más inteligente, gracias a la tecnología TWT. Es decir, son dispositivos más eficientes. A grosso modo, estas son las ventajas de contar con Wi-Fi 6. Y dentro de Wi-Fi 6 es muy recomendable que instalemos una red MES, sobre todo si tenemos una casa grande que no cubre nuestro router actual. De esta manera, tendremos una única red con una única contraseña y los dispositivos se irán conectando al nodo más cercano de forma automática e inteligente. Dentro de estas redes MES, una de las que yo más he recomendado por su calidad-precio es la red Deco X50. De esta red, ya tenéis un vídeo dedicado en mi canal de YouTube, que os dejo justo por aquí, por si le queréis echar un vistazo, donde os mostraba el antes y el después de instalarla en mi casa y el cambio es realmente sorprendente. En la mayoría de los casos, creo que con un pack de dos nodos tendremos más que suficiente. Aunque yo en mi caso instalé tres nodos, uno conectado al router del operador, que cubría toda la planta baja. Este router del operador no lo tenemos que sustituir, solo desactivar el Wi-Fi. Y luego conecté un nodo en la planta de los dormitorios y otro nodo en la guardilla. El antes y el después es realmente brutal y a eso hay que añadir la posibilidad que nos da esta red también para gestionar conexiones, dispositivos, incluso control parental, muy muy completa su aplicación para el móvil. ¿Y qué pasa si decimos, bueno, de momento voy a cambiar mi viejo router por un router con Wi-Fi 6 y luego más adelante ya veré si agrego más dispositivos si es que los necesito? Bueno, pues que también podemos hacerlo. En el caso de TP-Link, contamos con su tecnología OneMesh. Tienen muchos dispositivos compatibles con OneMesh, repetidores, PLCs, router, entre los que tenemos también los que funcionan con datos móviles por 4G y demás. Por ejemplo, yo en el apartamento que tienen mis padres en la playa, tengo un router TP-Link Archer que funciona con una tarjeta SIM a través de la red 4G. Y con esto evito tener que contratar una conexión fija allí. Bueno, pues si yo no cubriera perfectamente el apartamento con la cobertura Wi-Fi que me proporciona este router, tendría que comprar otro dispositivo que conectaría este router principal haciendo uso de la tecnología OneMesh de manera que crearía una única red con una única contraseña y los dispositivos se irían conectando al nodo más cercano de forma inteligente y automática igual que lo haríamos con una red Mesh convencional. Ya os digo que el cambio lo hacen de forma inmediata y no experimentamos ningún corte en la conexión, cosa que sí puede pasar cuando colocamos repetidores convencionales. Además, me gusta mucho estos routers que con la aplicación móvil los configuramos en pocos minutos con un asistente súper sencillo. No hace falta disponer ni siquiera de un PC para ello, aunque obviamente también podemos configurarlos a través del acceso web. Y si en este punto del vídeo ya te estás planteando el cambiar tu viejo router por un router con Wi-Fi 6, pero no tienes claro si necesitas una red Mesh o no, bueno, pues déjame que te hagan una recomendación. Con un presupuesto contenido puedes optar por el TP-Link Archer AX3000, un router que acumula más de 1.000 valoraciones positivas en Amazon. Y además es un router súper completo. Obviamente es un router con Wi-Fi 6 y OneMesh, cuenta con el nuevo estándar de encriptación VPA3 que lo hace más seguro, con una velocidad de hasta 5.400 Mbps que nos permite ver contenido en streaming en 4K, descargar contenido o jugar online de forma óptima. Además cuenta con 4 antenas para proporcionar un buen rendimiento Wi-Fi, puertos Ethernet Gigabit, un puerto USB 3.0 para compartir contenido desde una memoria externa. Y todo esto va gestionado con un chip Qualcomm de última generación, 512 MB de memoria RAM y un sistema de refrigeración avanzado que hace que el calor no haga caer su rendimiento. Además podremos gestionar todo desde la aplicación móvil, cuenta con Home Seal para proteger todos los dispositivos conectados, detectar problemas de seguridad, administrar conexiones, bloquear contenido inapropiado en determinados dispositivos o incluso dar prioridad de ancho de banda a ciertos dispositivos. Seguramente si haces el cambio a un router como este ya notes una mejora sustancial en tu conexión, además de poder conectar más dispositivos, etc. Y es posible que no necesites más, pero si aún así notas que no cubres con Wi-Fi de forma correcta tu vivienda, puedes optar por emparejarle otro dispositivo haciendo uso de esta tecnología OneMesh. Puedes colocar por ejemplo un repetidor como este, un repetidor de la propia marca TP-Link compatible con OneMesh. Este concretamente es el AX3000 con características que van en sintonía con el router que os acabo de mostrar. Este repetidor lo pondremos en cualquier enchufe de nuestra casa, lo configuramos rápidamente desde la aplicación y ya está. Por defecto creará una red Mesh con el router principal, en este caso dándonos un ancho de banda de hasta 3000 MB por segundo gracias a sus cuatro amplificadores de alto rendimiento. Y además desde la aplicación podremos configurar la cobertura Wi-Fi del extensor, si queremos dar cobertura a una sola habitación o a una planta entera de nuestra casa por ejemplo. Además dispone de un puerto Ethernet Gigabit por si lo queremos conectar vía cable al router principal y también se puede utilizar como punto de acceso convencional. Sin duda es uno de los repetidores más avanzados del mercado y que hace un combo perfecto con el Archer AX3000. Como habéis podido ver tenemos diferentes alternativas para cubrir nuestra casa correctamente con Wi-Fi 6 y evitar cortes en nuestros dispositivos móviles, ordenadores, televisores, TV boxes, en fin, en todos los dispositivos que se conectan a nuestra conexión Wi-Fi que cada día son más. Y la verdad es que la marca TP-Link creo que nos ofrece excelente relación calidad-precio para ello. Ahora me gustaría que me digáis en los comentarios del vídeo si tenéis Wi-Fi 6 o Wi-Fi 6E en casa y si habéis notado la diferencia con respecto al Wi-Fi que teníais antes, os estaré leyendo a todos. Espero que este vídeo os haya gustado, que os haya servido mínimamente de guía, si es así puedes considerar el dejar un buen like, el suscribirte al canal y activar la campanita para más vídeos como este. Yo como siempre os dejo un par de vídeos más por aquí por si queréis echar el rato. Muchas gracias a todos por estar al otro lado y ahora me despido. Hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!